¡Hola a todos! ¿Tenéis el pelo rizado o ondulado como yo? Pues hoy os voy a dar un truco para plancharlo bien. Primero enciende tu plancha y deja que se caliente. Yo voy a utilizar esta Satin Hair 7 de Brown. Con un cepillo a ser posible iónico, peina todo tu cabello, siempre empezando desde las puntas. Ahora separa la parte inferior y pinza todo lo que quede arriba. Para que el cabello quede más suelto, peina con un peine de púas anchas toda esa sección y divídela en dos partes. Ahora coge mechoncitos muy pequeños y comienza a planchar. Cuando estés más o menos a la altura de los hombros, gira la muñeca y termina con una onda. Continúa haciendo lo mismo por todos los mechones del pelo. De esta forma, todo el peso del pelo se queda justo abajo, alisando el resto del cabello. Continúa cogiendo secciones, dividiéndolas en dos y peinándolas. Si tienes capas más cortas, intenta hacer lo mismo, solo que con una onda mucho más pequeña. Para la parte final, peina todo el cabello hacia adelante y divídelos en dos con el peine. Busca siempre mechones muy finos para que queden bien alisados. Y encuentra, por supuesto, la forma más cómoda de trabajar. Yo siempre lo hago así y la verdad que me funciona muy bien. Este peinado me puede durar hasta cuatro días. Con las horas, las ondas se van cayendo hacia abajo y el pelo se va quedando mucho más liso. A mí me han quedado muchas ondas porque tengo muchísimas capas por todo el cabello. Pero por eso no te preocupes. Lo importante es dar ese peso abajo del cabello para que se quede bien planchado. Y cómo cambia la cara, ¿eh? Espero que os haya gustado. Un besito. Chao. Suscríbete a Priti and Olet para ver más vídeos. Ah, y no dejes de visitar pritiandolet.com donde hay más consejos de belleza y nuestras redes sociales.